Hola amigos, nuevamente acá saludándoles, mi nombre es Josué Salazar y quiero compartir otro tema muy importante con ustedes para que reflexionemos en esta hora y el tema es La obediencia trae bendición, la obediencia trae bendición. Quiero leerles una cita bíblica para comenzar que se encuentra en Deuteronomio 28, 1 en adelante. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Si usted tiene una Biblia en la casa, le invito a que lea todo este capítulo 28 y se va a dar cuenta de todas las bendiciones que hay cuando nosotros somos obedientes a Dios. Cuando estábamos pequeños, tal vez algunos de ustedes se sienten identificados con esta historia, recordarán en el silabario, cuando estábamos aprendiendo a leer, había una historia que se llamaba la desobediencia y esta historia hablaba acerca de un persona, bueno, hablaba acerca de dos hermanos y el niño se llamaba Renato. Y la historia cuenta que la mamá le dijo a ellos que al salir de la escuela pues no se fueran para ningún otro lado y que directamente debían de irse para su casa. Y la historia cuenta de que Renato se distrajo en el camino con un señor que andaba un monito en la espalda y ese monito tocaba un organillo y eso hizo llamar la atención de Renato y se distrajo tanto que su hermana se fue, se adelantó y se perdió. Y la historia cuenta que él se perdió, andó un tiempo llorando, pero al final la mamá y la hermana lo encontraron y él prometió que nunca más iba a volver a desobedecer. Le puede dar risa esta historia, pero nos trae una gran lección y esto es que cuando nosotros somos obedientes, pues la vamos a pasar mucho mejor que cuando somos desobedientes. Aunque usted no lo crea, la obediencia nos abre muchas puertas de bendición en todos lados. No solamente tenemos que ser obedientes a Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que ser obedientes a Él. La Biblia dice que debemos de guardar sus mandamientos y usted me va a decir cuáles son los mandamientos. Pues Jesús resumió los mandamientos en dos cosas simples y esas son amar a Dios sobre todas las cosas, guardar sus estatutos, amarle con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple. Entonces, si nosotros guardamos eso, nosotros estamos siendo los obedientes a Dios, amándolo, respetándolo, honrándolo y a nuestro prójimo también. Entonces, en primer lugar debemos de ser obedientes a Dios y eso nos va a abrir muchas puertas de bendición, aunque usted no lo crea. Número dos, tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Pero usted dirá, pues sí, pero yo ya no vivo con mis padres, yo ya estoy viejo o yo ya no tengo mis padres. Puede poner muchas excusas, pero la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre porque este es un mandamiento con promesa para que tus días sean largos en esta tierra. Hay una promesa cuando nosotros honramos a nuestros padres. No importa que usted ya no iba con ellos, usted tiene que honrar a sus padres siempre. Usted tiene que respetarlos, honrar. Y si usted dice, mis padres ya murieron, pues tiene que honrar la memoria a sus padres, tiene que honrarlos siempre. Y si usted lo hace, pues también va a recibir bendición. Ahora, también tenemos que ser obedientes a nuestros pastores y líderes. Si usted tiene un pastor o un líder, usted tiene que respetarlo, usted tiene que honrarlo. Y la Biblia lo dice, dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Hebreos 13, 17, dice que tenemos que honrar a nuestros pastores. Muchas veces Dios ha puesto personas acerca de nosotros que están pastoreándonos, que están liderándonos y son prácticamente como padres espirituales y estas personas merecen respeto, merecen honra y que seamos obedientes también. Y número cuatro, tenemos que ser obedientes a las autoridades terrenales. Ahí nos cuesta un poco, ¿verdad? Pero tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Si somos hijos de Dios, tenemos que someternos a toda autoridad terrenal. Llámese gobierno, llámese policía, llámese jefes, etc. Usted debe de ser obediente a esas autoridades que están sobre usted, porque de esa manera usted refleja el carácter de Cristo en su vida. Para concluir, la obediencia es un mandamiento de bendición, es un principio de bendición. Si tú eres obediente, si tú eres una persona obediente, pues, va a venir muchas bendiciones sobre tu vida. Y, pues, si sos desobediente, también vienen otras cosas para nuestras vidas. Que ahí mismo en Deuteronomio usted lo puede leer. Mi reto para esta semana, para usted que nos está viendo, es que comience a practicar la obediencia durante todos estos días, durante todo este tiempo. Practique la obediencia y se va a dar cuenta cómo las cosas cambian a su alrededor y todas las puertas que Dios te va a abrir de bendición para tu vida, si tú eres obediente. Mi nombre es José Salazar. Nuevamente me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en mi canal de YouTube, para que puedan conocer un poco más de mi trabajo como músico y personal. A mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias.